Comienza el gran premio de Gran Bretaña en Silverstone y Claren ha sorprendido a Max Verstappen. Durante la remontada de Sergio Checo Pérez tuvo un roce con Hülkenberg lo que llevó a Lars a perder el alerón delantero. El mexicano quien no largó muy bien no se ha podido despegar de los últimos lugares, mientras Max Verstappen batalla con Lando Norris, Fernando Alonso pierde ritmo y Mercedes se acerca a Ferrari.